Vale, mirad, ¿creéis que tres minutos de organización era suficiente para colocar material y luego organizar a los jugadores? Si hubiese habido más meses, sí. Es que si hay cuatro meses y tenemos que hacer dos posos, ¿sabes? Ya, ya, no, que lo veo complicado. Es lo más posible, con mis medidas, ¿sabes? Es lo que hay, ¿sabes? Vale, vale, vale. Luego, lo siguiente. El objetivo, los objetivos motores es potenciar. Lo de potenciar no está muy claro que es. ¿Vale? Trabajar la velocidad. Mejorar. Sí, pues por eso poner mejorar. Trabajar la velocidad, los desplazamientos, incrementar la conciencia espacial. Eso como motor. Incrementar la conciencia espacial. Saber dónde está cada jugador. Sí, pero ahí es muy difícil el que vosotros seáis capaces de valorar si aquí se incrementa o no. Para colocarnos en una buena posición para evitar ser tocados por la pelota. Incluso eso tal y como está definido también sería un objetivo de consecución. Tratar de golpear con la pelota, retos jugadores, tal, eso está bien. Y estar en el pozo tiburón cuando finalice el tiempo. Esos ganan los que están en el pozo tiburón y tenemos dos pozos, el tiburón y el escorpión, ¿no? ¿Y cuál es el tiburón y el escorpión? El tiburón y el escorpión y el escorpión y el escorpión. Ahí me he perdido lo de arriba y abajo. Ahí ya sí, ahí ya. Vale, vale. Pues nada, los tiempos esos estaban... Hay un error ahí porque no puede ser el tiempo de actividad motriz, el tiempo dentro del objetivo que sea igual, nunca es igual. Y habéis puesto algunas calificaciones, pues vamos a ver cómo es el juego. ¿Hay más gráficas? No, ¿no? ¿De gráficas? Dentro del documento 2. No, no. Aquí no. Aquí no, vale. Pues venga. Vamos a ver cómo es, que yo tengo ganas de ver cómo es esto. Tengo curiosidad. Jaime, no sé cómo nada. Jaime, poner en el nombre del juego, poner el nombre del juego, el Gagaball, y no una explicación conocida mundialmente como tal. El nombre directamente y sin comillas. Venga. Nosotros vamos a hacer hoy el juego del Gagaball. Como podéis ver allí al final, tenemos puestos dos campos en los que los jugadores van a estar dentro. Vamos a dividir en dos equipos, cada equipo va a estar, va a empezar en uno de los campos. Una vez que los jugadores están dentro, vamos a tener una pelota. Vamos a empezar con una pelota, luego agregaremos más pelotas. Lo que tenemos que hacer es golpear la pelota con la mano e intentar que la pelota golpee a otro jugador. Es un poco similar al dodgeball, al matar, al quema. ¿Qué pasa? Si un jugador es golpeado, en vez de ser eliminado, tiene que cambiar de campo. Al final del tiempo, los que estén en el lado de la izquierda serían los ganadores. Por lo tanto, tenemos que intentar, cuando estemos en el lado derecho, intentar ir al otro campo lo más rápido posible. ¿Qué pasa si el balón sale fuera del campo? El jugador se va a tener que quedar fuera, esperando a que otro balón salga fuera para volver a meterlo. Y entonces seguiría jugando y se cambiaría por el jugador que ha sacado el balón fuera. ¿Pero quién lanza? Puede lanzar el que quiera. Es decir, yo por ejemplo empiezo lanzando. El balón va y, por ejemplo, lo esquiva Pedro. Pues en el momento que rebota le puede dar el que quiera, menos el que lo va golpeando. Me puede dar una misma persona dos veces seguidas. ¿Vale? Más cosas. Como he dicho él, nos tiene que golpear, pero hay que intentar golpear al compañero, pero por debajo de la cintura. ¿Vale? Si no, no se puede. Máximo puede tocarla una vez por persona. No se puede coger en ningún momento. ¿Vale? Si la cogéis, estáis eliminado y paséis al otro pozo. Si la tocáis más de dos veces, estáis eliminado. También os voy al otro pozo. ¿Cómo se puede tocar más de dos veces? Si toca la pared de afuera, es decir, yo la tiro contra la pared de afuera y me vuelve, yo le puedo volver a dar. O sea, que podéis hacer como autopases. ¿Vale? ¿Se lo habéis entendido? ¿Qué se lanza? No, tú lo puedes golpear, todo lo fuerte que quieras. ¿Pero no puedes coger la pelota? No, sin cogerla. Si, por ejemplo, le doy remontar la pared, puedo grabarle. Claro, exactamente. Vale, el comienzo del juego es, se tira la pelota hacia arriba y hay que decir, ga, ga, bol. O sea, en cada bote, ¿vale? Al tercer bote ya se puede empezar a jugar. Ahora, si se sale fuera la pelota, si tú lanzas fuera la pelota, te quedas fuera del pozo. Si otra persona vuelve a lanzarla, tú entras y la otra persona sale. ¿Sólo hay una persona adentro? Sí. No, no, no personas afuera. El resto está adentro jugando y intenta golpear. Vale, vale, claro, estamos adentro. Sí, ya, es el pozo escorpión. Si conseguís eliminar a alguien, os vais al pozo tiburón. Si estáis en el pozo tiburón y os eliminan, al pozo el propio, ¿vale? Eso es muy importante. No hay pausa. ¿Has estado reto muy bien? En el juego original a la gente se le elimina. Lo que pasa es que para no eliminar, pues nosotros hemos agregado la variante esta para que la gente sea en movimiento. Voy a intentar hacer cosas, pero si me veis un poco yo parada es que voy a mi rival. No, 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 aquí es. Si tú consigues darle a alguien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Vamos, vamos! Eso no es... Estaba por el Mario, es el de primero. ¡Súbelo, Pedro! ¡Súbelo, súbelo! ¡O tú un malo aquí! ¡O tú un malo aquí! ¡O tú un malo aquí que estás teniendo! ¡Echala por ahora! ¡Ahí te un malo! ¡Gracias, Pedro! ¡Vamos! ¡Venéis claro que si conseguís limitar a alguien, vais al otro posto! ¡Vamos! 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 Compá hалы, vamos allá. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A tu! ¡A tu! ¡Vamos! Ahora para poder ir al otro lado, te hay que dar dos veces. Por eso, te vamos dando a dos personas para poder ir al otro lado. ¡Uhhh! ¡Tenéis que dar la otra para poder ir al otro lado! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Marío! ¡Est скорають! Ya que es el menos del equipo. ¡Este vañazo! ¡Haijiat! ¡Bravo! Si te piden la veilón, llueve. Usted me hablan de la jueza. No, cuando digan gol se poden pegar. Cuando diga gol se puede pegar. Cuando digan gol , ya podéis salir de límites. Os queréis que te agarre la palaza. Y cuando digan... Ya, ya espero. ¡Arranvo! Ahora haremos dos holds. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos. ¿Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!